Habían cumplido una etapa, una etapa que costó, que llevó a que ustedes tengan perseverancia, esfuerzo, constancia, que hoy en día están recibiendo un reconocimiento por lo que ustedes hicieron, que a nosotros nos satisface y nos enorgullece igual que a ustedes, porque hace tres años cuando empezamos a soñar con Nati, la oficina de empleo, y con el intendente no nos imaginábamos tener los frutos que hoy tenemos. Chicos que empiezan a meterse en el mercado laboral, a cumplir sus objetivos, a cumplir sus metas y a estar mejor preparados. Esto se logra gracias al esfuerzo que hacemos nosotros todos los días para que ustedes puedan acceder a estos cursos, para que Nación, que son quienes cubren estos cursos, bajen los fondos al municipio para que ustedes se puedan capacitar, es pensar todos los días en ustedes y es también la dedicación que le ponen las profes para que todo esto salga bien, para contagiarles esa energía que tienen, esas ganas de enseñar, que se transforman en esas ganas de aprender. Y hoy es el día de ustedes, es el día de haber cumplido una meta, y es el día que para nosotros también es el cierre de una etapa que venimos planificando con mucho tiempo. Y dije que hace tres años empezamos a soñar con esto y hace dos años lo logramos, porque hace poquito tiempo la oficina cumplió dos años. Y bueno, las satisfacciones que nos ha dado con Nati esta oficina son muy grandes. El emocionarnos cuando vemos cómo jóvenes entran en el mercado laboral, cómo jóvenes con capacidades diferentes son convocados por empleadores en comercios locales, nos llena de orgullo y bueno, nos damos cuenta que se puede, que se puede salir adelante y que se puede conseguir un trabajo hoy en día. Cuesta, pero no es imposible. Y ustedes tienen las herramientas mediante estos programas para estar mejor capacitados y para estar un poco más cancheros para poder acceder a que un empleador los tome, o para el caso de los emprendedores, tener las herramientas necesarias para que sus productos sean vendidos y la gente se sienta atraída por lo que ustedes hacen. Así que bueno, mis felicitaciones a todos y bueno, comenzamos con la entrega de los diplomas. Muchas gracias.